La Municipalidad Distrital de Castilla también se unió a la causa de ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos. El alcalde Luis Ramírez invitó a la población a ser partícipe de dicha campaña. El día de hoy hemos iniciado una jornada de recolección de alimentos, ropa, bueno de donación que va a permitir hacer llegar a nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran en situaciones difíciles como producto del terremoto sucedido hace días anteriores. En realidad creo que los seres humanos tenemos que ponernos siempre del lado del que a veces sufre estas dificultades porque estamos casi o igual en la misma línea de peligro que nuestros hermanos ecuatorianos. La situación geográfica de nuestro país y también de nuestra región se encuentra en grave peligro. Asimismo aseguró que en Piura falta preparación para este tipo de catástrofes y deberíamos participar de los simulacros sin tomarlo a broma. La prevención es fundamental para poder lamentar después de hechos que la naturaleza a veces no golpea. Pero previniendo y articulando esfuerzos entre las instituciones que tienen que ver con la prevención y luego con articular ayudas cuando suceden estos hechos estaríamos ayudando muchísimo a la población. La cultura de la prevención hasta ahora no se ha desarrollado, por eso nosotros estamos trabajando en ello. Por otro lado, Luis Ramírez informó que se hizo un llamado a las diferentes instituciones para que también se hagan presentes en esta ayuda a los damnificados de Ecuador. Bueno, nosotros hemos hecho un llamado a todas las instituciones, hemos comunicado ya en forma verbal porque para colaborar no se necesitan documentos, sino se necesita solamente un contacto, le hemos hecho un llamado, esperemos de que más tarde venga. Lo poco o mucho que se pueda recolectar lo vamos a hacer con mucho amor, con mucho cariño para nuestros amigos ecuatorianos que somos hermanos americanos y además compartimos este mundo junto a ellos.